Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Joy Boy es aparentemente un título muy importante que pocos conocen, dado una persona cada pocos años. Muchos de los que conocen este título le temen, mientras que otros lo adoran, siendo conocido como un demonio o un libertador. Actualmente Luffy es el actual Joy Boy de esta nueva era, convirtiéndose en un símbolo de salvación, aunque ni él ni nosotros sabemos la gran determinación que conlleva este título. En el video de hoy vamos a hablar de todo lo que sabemos de este título hasta el momento, quien ya lo posee y que hará Luffy tras descubrir cuál es su nuevo objetivo, ahora que se ha convertido en Joy Boy. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, actualmente sabemos de la existencia de dos personas que ya han obtenido el título de Joy Boy. No sabemos si ha habido otras personas durante el pasado que lograron obtener este título, pero hasta el momento estos personajes son los únicos. El primero y más conocido fue una figura extremadamente relevante en el siglo perdido, que desempeñó un papel importante en la historia de la isla de los Gyojin, y dejó cierto artículo de valor inimaginable en la última isla del Grand Line, objeto de valor que se conoció en el futuro como el One Piece, el tesoro más valioso del mundo, siendo considerado un mito para muchos, aunque ha sido probado en varias ocasiones por grandes piratas como Roger y Newgate, que realmente existe. Se dice que este tesoro tiene riquezas, poder y algo único que Joy Boy y los que lograron encontrar este tesoro conocen, algo que muchos piratas codician, siendo algo que podría cambiar el mundo. Este primer Joy Boy dicho hasta la fecha, fue mencionado por primera vez en el Poneglyp de Ryugu, leído por Nico Robby mientras estaba en el Sea Forest. Según las grabaciones históricas de este Joy Boy que quedaron en los Poneglyps, se creía que Joy Boy regresaría alrededor de 800 años después del siglo vacío, dejando un indicio de que Joy Boy de alguna manera se las arreglaría para regresar después de muchos años, de una manera totalmente desconocida, dejando a los fanáticos curiosos por saber cómo se las arreglaría para hacer esta hazaña. Fue entonces cuando ocurrió un hecho totalmente inesperado durante el presente. Un joven pirata que supuestamente había comido la fruta de goma, llamada Gomu Gomu no Mi, logró obtener el título de Joy Boy. Durante el arco de Wano, Monkey D. Luffy despertó su fruta del diablo, una fruta que fue totalmente refutada por los Grossei, e incluso por el gran científico Vegapunk en los arcos actuales. Luffy es el actual portador de la mítica fruta de tipo Zoan, la Hito Hito no Mi modelo Nika, una fruta totalmente diferente a las demás, ya que lleva consigo una gran determinación y una misión muy importante, la cual será capaz de cambiar el mundo por completo. Con el despertar de esta fruta, Luffy fue reconocido automáticamente como Joy Boy por su Nesha, un gran elefante que hace muchos años fue el compañero de Joy Boy. De esta manera se confirmó que Luffy realmente se convirtió en el nuevo Joy Boy de esta era, algo que muchos pensaron que Joy Boy sería una persona, un ser muy poderoso que podría reencarnarse de alguna forma desconocida, pero todo lo contrario, con este despertar de Luffy se hizo oficial que Joy Boy no es una persona, sino un título, un título que lleva consigo algo muy importante, además de un gran poder, capaz de llevar la liberación a todos los que le rodean, haciendo del mundo un lugar totalmente libre de ataduras, que quienes tienen el poder y la influencia puedan poner sobre las personas de clase social inferior. El despertar de la fruta Hito Hito no Mimo de Lonika, es la reencarnación de darle al usuario de esta fruta el título de Joy Boy, con este increíble poder el anterior y actual Joy Boy, siendo Monkey de Luffy, logró hacer grandes cosas, como derrotar a la gente que quitan la libertad a otras personas, una característica que posee todo Joy Boy, es su transformación completa del dios del sol Nika, haciendo que su cuerpo produzca llamas blancas como el sol, además de hacer que todo a su alrededor sonría, y los latidos de su corazón, adquieran el sonido de los tambores de la liberación, algo aún sin explicar, pero este tamborileo de liberación, sería el encargado de cambiar el entorno que les rodea, haciendo que las personas de su alrededor, puedan expresarse de una forma muy cómica, con los ojos desorbitados, el primer Joy Boy aparentemente sabía sobre el futuro, siempre diciendo que en el futuro lejano regresaría, no sabemos exactamente si sabía, quién sería el próximo Joy Boy que lo sucedería, pero está claro que sabía que este título, pasaría a otra persona capaz de continuar con su legado, Joy Boy en el pasado se encargó de ayudar a muchas personas, incluso trató de ayudar a los Gyojins, pero terminó rompiendo esa promesa, porque tiene un objetivo aún mayor, pero antes de irse, Joy Boy les dijo a los Gyojin que una persona en el futuro, cumpliría esa promesa que se les hizo, quién sería la próxima persona que heredaría ese gran título, siendo esta persona Monkey D. Luffy, quien muy pronto tendrá que cumplir esa promesa, hecha por su antecesor, En el arco de Wano aprendemos sobre el personaje Amatsuki Toki, una mujer que tenía una fruta que le daba la capacidad de viajar al futuro, a través de este poder comenzó a avanzar en el tiempo en busca del futuro Joy Boy, que regresaría en la próxima era, durante el viaje de los piratas Roger, luego de que Kozuki y Oden entrara, viajaron a la isla Gyojin, y en el camino Roger y Oden escucharon a los reyes del mar, hablar sobre el nacimiento de alguien que los lideraría en 25 años, junto con el nuevo Poseidón, siendo esta una posible visión que Luffy y Shirahoshi en algún momento de la obra, se unirán para un gran enfrentamiento que sucederá, donde Luffy junto al actual Poseidón, comandarán a los reyes de los mares en una gran batalla, después del descubrimiento del equipo en Lautail, Oden regresó a su hogar en el país de Wano, que también tenía una conexión con Joy Boy, e hizo planes para abrir las fronteras que protegerían a su país, en preparación para el regreso de Joy Boy, sin embargo sus esfuerzos fueron frustrados por el entonces Shogun Korosumi Orochi, y el pirata Kaido, Oden intentó recuperar el control de su país, pero le quitaron la vida, por lo que Oden le dejó ese objetivo a su hijo Momonosuke, algo que Momonosuke iba a hacer al final del arco de Wano, pero que no ha hecho hasta ahora, y puede estar esperando el momento adecuado, para poder destruir las fronteras de Wano, el momento en el que el actual Joy Boy, necesita la poderosa herramienta de combate que se esconde debajo de ese país, en un momento desconocido, Kaido se enteró de Joy Boy y lo estaba buscando, ya que este hombre sería el único capaz de quitarle la vida, algo que ningún otro pirata y ni siquiera los marinos pudieron hacer, King, un miembro de los piratas Bestia y Lunaria, aparentemente creía que Kaido podría haberse convertido en Joy Boy y cambiar el mundo, aunque finalmente descartó la figura como una mera leyenda, después de que Monkey D. Luffy fuera derrotado por Kaido en el techo del domo de la calavera, durante su enfrentamiento final contra el gran emperador, Tsunesha proclamó que podía escuchar los tambores de liberación, cuando Luffy despertó y que Joy Boy había regresado, después de que Luffy ganó el combate, Kaido recordó una conversación anterior que tuvo con King, donde dijo que Joy Boy sería quien lo derrotaría, lo que implica que en sus momentos finales, reconoció a Luffy como el actual Joy Boy, convirtiéndose en otro personaje, eso confirmó que Luffy se había convertido en el actual Joy Boy, como se dijo anteriormente, Luffy ahora lleva la determinación y los objetivos que poseía el antiguo Joy Boy, todavía no sabemos cómo Luffy sabrá exactamente lo que debe hacer ahora que se ha convertido en Joy Boy, actualmente Luffy sigue su viaje como pirata, en busca de obtener información sobre la ubicación del tesoro, que dejó su antecesor en una isla totalmente desconocida, en la que solo el antecesor de Joy Boy y los piratas Roger conocen su ubicación, aunque Luffy se convirtió en Joy Boy, no tiene los recuerdos de su predecesor, ni siquiera obtuvo información a través de este despertar de su fruta, Luffy acaba de obtener el gran poder que proviene de su fruto del dios Olnika, un poder que tiene el antecesor Joy Boy, y que permite al usuario de esta fruta obtener este título, tras conseguir despertar el poder de la fruta, algo que hace que esta fruta sea totalmente única, todavía no está claro cuál será el objetivo de Luffy, Vegapan aparentemente tiene algún conocimiento sobre el siglo perdido Joy Boy, pero posiblemente no será responsable de guiar a Luffy, para cumplir su objetivo como su predecesor, posiblemente surja un nuevo personaje en el futuro para guiarlo a seguir su destino, un personaje que tiene conocimiento sobre el siglo vacío, y las hazañas de Joy Boy en el pasado, podría ser un habitante de Elba, ya que tiene los libros que crearon los arqueólogos de O'Hara, que contienen el conocimiento de las escrituras que estaban en los Poneglyphs, escrituras que supuestamente creó el Joy Boy anterior, así durante el próximo arco de Elba, podremos ver a Luffy tal vez descubriendo el pasado de Leg Joy Boy, descubriendo cuál fue su relación con el elefante Sunesha, y cuál será la gran misión que tendrá que hacer Luffy, para lograr cambiar el mundo por completo. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado, es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece, si conocen información interesante del anime o manga, comenten también, después de todo podemos aprender cosas nuevas juntos, espero verte en un próximo video, hasta la próxima.